Vamos a hablar de este tema, justamente de los que todos los días empresas, chicas, medianas en el país, hacen todo a pulmón para poder contribuir al desarrollo económico del país. Lo tenemos en comunicación a Maximiliano Pizeta, vicepresidente del MONAPI, del Movimiento Nacional PYME, que nos va a compartir un poco la visión sobre las PYMES y su rol en la política que están empezando a tener. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Agustina? Muy buenas tardes para vos. Y por supuesto, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Maximiliano, contanos un poco cómo ustedes desde el Movimiento Nacional PYME están tratando de impulsar algunos pedidos para el gobierno. La semana pasada hablábamos con la gente de ASEA, que tiene ahí un proyecto para hacer cambios en lo que es la inscripción de la SAS, las sociedades simplificadas. Tienen muchos reclamos las PYMES, ¿no? O sea, digamos, ¿qué están tratando de que el gobierno los escuche y pueda llevar adelante? Bueno, mira, el Monapi es un movimiento que armamos en el año 2020, perdón, en plena pandemia, y eso obviamente hemos crecido enormemente. Hoy somos 37.800 empresarios. Entonces, se transformó realmente en un movimiento enorme. Y estamos a lo largo y a lo ancho del país, tenemos presencia en todos los rincones de la Argentina, y tenemos como gran diferencial un proyecto de ley que se lo presentamos a todo el arco sociopolítico de la Argentina desde el 21 para acá. Y en ese proyecto de ley que nosotros decimos que es, que se llama la Ley Integral PYME del Monapi, nosotros decimos que es la Biblia porque está claro que ahí marca, después de haber relevado con no menos de 15.000 o 20.000 empresarios, cuál es la problemática de las PYMES, la problemática que tenemos en el origen, todas las PYMES más allá del sector, del rubro, de la región, es decir, hay cinco o seis puntos que son el problema de origen de las PYMES que no vienen siendo tratados desde hace no menos de 40 años y hemos llegado hasta acá. Las PYMES que somos las que le generamos el 42% del Producto Bruto de la Argentina global, que en realidad es el 78% del Producto Bruto Privado, que es el que genera la generación genuina de riqueza, le generamos 7 de cada 10 puestos de empleo. Somos el sector más eficiente por lejos de la economía, no me voy a poner a darte el número porque es cansador, pero somos por lejos el sector más eficiente de la economía, y somos el 98,9% del empresariado de la Argentina, solamente el 1.1% de gran empresa, el 98,9% es PYMES. Entonces, las PYMES somos absolutamente invisibilizadas, pero no solo por este gobierno, venimos siendo invisibilizados hace 40 años, no tenemos las condiciones necesarias y así todos somos los que más traccionamos y empujamos por lejos y la que sostenemos la estructura socioeconómica de la Argentina. Entonces, nosotros creemos y estamos convencidos de que Argentina va a empezar a cambiar cuando la microeconomía, que es el sector en el que está todo el llamado PYMES, que está absolutamente invisibilizado, empieza a tener visibilidad. Fíjate que están de nuevo ordenando y cerrando la macroeconomía, pero empezás a tener los Santiago que estaba hablando precedentemente y que te estaba contando la realidad que tienen. Y la gran preocupación que tenemos hoy es, ¿se termina de ordenar la macro? Perfecto, pero cuatro Santiago van quedando en el camino. Ahora, Maximiliano, en relación a este proyecto de ley, ustedes tienen la idea de llevar adelante su propia iniciativa, teniendo en cuenta que en el DNU, en la ley ómnibus, no hay, digamos, un capítulo pensado específicamente para las PYMES, sino como que toca al sector un poco en base a lo que se estipula en otros capítulos, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos convencidos y sabemos que vos me podés sacar, por tocar un punto clave, juicios laborales. Sácame los juicios laborales, perfecto. Si me dejas estas cargas tributarias de pagar más de 150 impuestos, si voy a seguir pagando con dos empleados, tres sueldos y medio, si voy a tener un escasísimo 1% del PBI por todo financiamiento, evidentemente no te vamos a generar empleo. No se va a mover el amperímetro del trabajo, porque nosotros decimos que todo esto son multicausales los problemas de las PYMES en este sentido. No es solo cambiar el régimen laboral, sacar la industria del juicio y todo lo demás, que es absolutamente necesario que ocurra. Pero tiene que ser una cuestión integral, y nosotros en el proyecto de ley que está claramente discriminado, que si se pusiera ya en vigencia el proyecto de ley del Monapi, se lo transformara en ley, generaríamos 2 millones de puestos de trabajo por año, y lo dijo la Fundación Observatorio PYME, que conduce Vicente Donato, que es uno de los hombres que más sabe de toda la problemática PYME de Latinoamérica. Entonces, nosotros apoyamos, por supuesto, la reforma laboral sin ninguna duda. Ahora, si no tenemos un cambio integral en la problemática PYME, y esto es lo que tenemos que hacerle saber a toda la Argentina, no se va a generar empleo, no es solo un punto. Hay que ir a tocar la problemática completa, que son los problemas de origen, como te decía, de todas las PYME del país. Sin distingo de sector, sin distingo de tamaño, sin distingo de región, sino que es un problema que atraviesa tangencialmente a todas las PYME de todo el país. Y eso es lo que estamos buscando. Y mientras tanto, el Monapi siempre preocupado y proponiendo algo, no quedándose a llorar ni a gritar. Estuvimos con el secretario PYME de Nación y le explicamos que hay que poner en marcha ya 14 puntos de medidas paliativas para que justamente vamos a ver si le podemos dar la pelea a que mientras arreglan toda la cuestión de la macroeconomía, cierran y abrochan los números para mostrarle al mundo, se arregla la cuestión comercial con el mundo. Pero, si eso no va a tener un acompañamiento para todo el entramado de la microeconomía, Argentina no sale. Argentina, pero te lo firmo ya, Agustina, que Argentina no sale. Argentina sin el entramado PYME no sale. Y el entramado PYME, si no le cambiamos las condiciones, no arranca. Es clarísimo, esto se lo podemos discutir a Caputo, a mi ley y a quien sea. Y se lo decimos porque hemos recorrido el país entero, de punta a punta. Nadie conoce más el país que nosotros. Nadie conoce más la regionalidad de este país que nosotros. Y nos podemos sentar a conversar claramente y decirle, ¿por qué en la Argentina hace 30 años no se genera empleo privado? Hace 30 años Argentina está con 6 millones de puestos de empleo privado. Bueno, me parece interesante este dato que nombrabas recién, de que si se pudieran llevar adelante todas estas reformas, generaría el sector 2 millones. Vos hablabas de nuevos puestos de trabajo. Por año. Por año. ¿Hoy cuánto se está generando, más o menos? Hoy se están cayendo a pedazos. El empleo se está cayendo a pedazos, Agustina. Desde el año 2000, Argentina está, desde antes, 97, Argentina está con 6 millones de puestos de empleo blancos. Y hoy tenemos entre 8 millones y medio, y 10 millones, no lo podemos mensurar exactamente porque es negro, 10 millones de puestos de empleo negro. Y esto no se va a modificar. En tanto y en cuanto no modifiquemos las condiciones. Si todos los días me dan las mismas condiciones, todos los días te doy la misma respuesta. Si no me cambian las condiciones, yo tampoco voy a cambiar las respuestas. Entonces, nosotros estamos diciéndoles claramente, no se va a generar empleo en la Argentina, en tanto y en cuanto no cambiemos las condiciones del 98.9% del empresariado de la Argentina, que son las pymes, que es el sector más potente de la economía, pero es al que tienen absolutamente invisibilizado desde hace no menos de 30 o 30 y pico de años. Y obviamente que Argentina necesita cambiar. Y las pymes necesitamos un cambio. Maxi, un poco para resumir, digamos, pues son muchos puntos, pero ¿cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que ustedes proponen? Específicamente. Te lo nombro rápidamente. El casísimo financiamiento que tenemos, debemos modificar, tenemos el 1% del Producto Bruto, que por ejemplo España financia sus pymes con un 12,4% del Producto Bruto, Inglaterra con un 15,6%, tenemos entre 155 y 160 impuestos, que son muchas veces duplicados y triplicados, son impuestos municipales, provinciales y nacionales, tenemos que ir a hacer urgente un barrido completo de eso y simplificar todas esas cuestiones, tenemos que ir a cambiar las cargas laborales, no salariales, las cargas laborales, que son las que hacen que por cada dos empleados pagamos tres sueldos y medio. La diferencia es la que se lleva al Estado. Tenemos que desendeudar a muchas pymes que están endeudadas, sobre todo en la época del gobierno de Matrix, y que han quedado endeudadas en dólares. Y por supuesto ir a terminar sin ninguna duda con esa industria nefasta, que es un killer para las pymes, que es la industria del juicio. Y por último terminar de una vez por todas con los bloqueos sindicales, que es justamente un sicario también para las pymes, que un bloqueo sindical de 15 o 20 días muchas veces termina con la vida de una empresa. Esos son los puntos esenciales. Si no los tratamos en forma integral, dame uno, no te va a cambiar nada. Dame dos, no te va a cambiar nada. Hagámoslo en forma integral y Argentina despega y vuela, porque es un país estructuralmente riquísimo, que coyunturalmente hoy, después de que miles de jinetes del fracaso, como dijo el presidente, miles de jinetes del fracaso, que no entran en todos los caballos de la Argentina, nos trajeron hasta el lugar que nos trajeron, porque han sido profundamente ineptos, inútiles, inhábiles, y muchísimos de ellos, pero muy, muy, muy corruptos. Bueno, Maximiliano, vamos a estar siguiendo de cerca, porque en este programa le damos mucho espacio a las pymes, creemos en el potencial y la importancia que tienen para el crecimiento económico de nuestro país, así que vamos a estar siguiendo de cerca todas las novedades. Esperemos que los pedidos se hagan escuchar y puedan llegar a buen puerto las negociaciones. Gracias por esta conversación este martes feriado. Te agradezco mucho a vos, Agustina, y te agradezco justamente que le den espacio a las pymes. Los pymes somos garra y corazón todo el tiempo, bandera argentina en alto, camiseta argentina puesta, y la única bandera que tenemos, como te digo, no es ni la de uno ni la de otro, es la bandera argentina. Queremos sacar a este país adelante, y creo que si nos dan las condiciones, Argentina tiene salida, y la salida son las pymes. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Maximiliano. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Maximiliano Pizeta, vicepresidente del MONAP y el Movimiento Nacional PYME, con muchas críticas a no solo la situación que se está viviendo actualmente, sino también a muchos años de gobierno que para el sector tuvieron medidas que sabieron a poco. Seguimos.